Al este de la India, un desierto se ha convertido en el lugar de supervivencia para miles de familias. Solo con un pozo de agua y sus manos desnudas, estos incansables luchadores buscan bajo la estéril tierra una manera de vivir en forma de puñados de sal. La cautivadora historia de Mi Nombre es Sal es también la del documental ganador de la undécima edición de Documenta Madrid, una historia que hemos descubierto gracias a la directora india Farida Pacha. Estuve dos años investigando y viajando por el desierto con varias familias. Para el rodaje dedicamos todo el ciclo de recogida de la sal durante ocho meses. Ocho meses es lo que estos indios viven en pleno desierto. Entre las épocas de lluvias monzónicas, este lago se seca, se consume y nos deja el espejismo real de los barcos flotando en mitad de la nada. En el árido paisaje surge el trabajo para miles de indios cada año. Tanta gente en estos momentos que tiene que luchar día a día por conseguir el salario para sobrevivir, pues que yo creo que esto es un ejemplo muy gráfico. Ejemplo de lucha por ganarse la vida y también de adaptación al medio. Parece que ellos están en completa armonía con el entorno. Una armonía y vida en pleno desierto que nos demuestran que hombre y tierra necesitan muy poco para entenderse. Bye.